El Frente de Organizaciones de Lucha ¿Les fueron a patear las casas y los comedores, los compañeros, es así? Sí, 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 así tal cual. Hubo lugares donde rompieron puertas, hubo lugares donde entraron sin orden, hubo lugares donde entraron a direcciones que no estaban en la orden. En nuestro caso, bueno, entraron con toda esta parapernalia, ¿no? Con los cascos, con armas, con escudos. Y en nuestra sede funcionaba, ya habían iniciado la actividad y funcionaba, estaba funcionando una merienda y apoyo escolar, así que los niños llorando, los padres alarmados. Y en el caso de mi casa, ingresaron también, y a la oficina, y en la oficina se llevaron todo, toda la maquinaria, los celulares. Entonces, nosotros estamos realizando unas obras en unos barrios de Navarro, unos barrios populares, y nos pararon la obra, nos pararon la obra porque no podemos rendir nada. Se llevaron las facturas, los libros de actas, cosas que son verdaderamente desopilantes, ¿no? Y en tu caso, ¿cómo fue? ¿Cómo te enteraste? ¿Estabas en tu casa? ¿Había alguna sensación ambiente que avisaba que podía pasar? No, no lo esperábamos, sí, o sea, no lo esperábamos en ese momento. Sí entendíamos, sí sabíamos, que a partir de distintas expresiones, de distintos lados del espectro político, con la finalidad de estigmatizar a las organizaciones sociales, lo que se estaba dando era, implícitamente, un visto bueno a los sectores más regresivos de la justicia, para hacer lo que están haciendo ahora, ¿no? Una vendetta a nivel nacional contra las organizaciones sociales. Entonces, sí sabíamos que eso podía pasar, no pensábamos que el momento estuviese tan pronto, ¿no? ¿Sabes qué? Durante muchos años, cada vez que hablaba con compañeros de Colombia, me pasaba que cuando volví a hablar me decían, no, cayó en cana, le pasó esto, lo otro, y yo siempre decía, qué difícil que es militar en Colombia, le decían, ¿no? Y con Jujuy me viene pasando algo parecido, y digo, y te lo pregunto, qué difícil que es ser militante en Jujuy, ¿no? Totalmente, totalmente. Incluso, aquí, bueno, el uso de las contravenciones, porque desde que está Gerardo Morales, hay un uso, una persecución penal de las organizaciones sociales, pero incluso hasta le pusieron una contravención a la madre y a la juega, que es una mujer que está reclamando justicia por su hija víctima de femicidio. Así que, esto es frente a cualquiera que levanta la voz y con algún tipo de protesta. Es un Estado policial compadrito, porque verdaderamente las provocaciones son constantes, constantes. Sí, Sebastián, Eugenio Perrón, me te habla. Yo tengo la impresión, escuchándote, escuchando tu relato, después de haber ojeado en Internet, me parece que nos falta capacidad de previsión y, por lo tanto, de interpretación de lo que está pasando. Porque, por un lado, vos decís que hubo gestos que interpretan la gente del Poder Judicial como una habilitación. Pero acá parece que hubo más, más que eso, que seguramente existe hace mucho, fue como bajar una bandera y salieron todos los perros a correr y a morder. Porque, digo, les pasó a ustedes ahí y en simultáneo pasan Provincia de Buenos Aires también. Exacto, y en Santa Fe también. Eso. Hay distintos territorios y una sincronización que asombra. Porque, además, no sólo ustedes son indefensos para evitar o frenar esto, sino los propios gobiernos. No sé si... Sí, sí, sí. ¿No? Si la oposición en Jujuy o los oficialismo en Santa Fe y en Buenos Aires podían darse cuenta lo que iba a pasar y hacer algo para frenarlo. Me parece que no. Más allá de su voluntad, quiero decir. Sí, no, es que ha pasado. Ha habido declaraciones por parte de todo el espectro político en contra de las organizaciones sociales. Por un lado. Por el otro lado, es más que obvio que la situación socioeconómica va a generar un crecimiento de la protesta social. Y bueno, esto tiene todas las características de una criminalización preventiva porque han sido las organizaciones sociales y no tanto los gremios han sido quienes los actores más activos en cuanto a la protesta social. Así que tiene sentido que de manera preventiva realicen estas acciones. Qué bueno, hermano. ¿Cómo se hace? Viste a veces uno... Hoy hablamos con una piba de 22 años de una dirigente campesina. Yo veo piba, pero una dirigente campesina y ella contaba lo duro que había sido que habían entrado a la casa, se habían golpeado. ¿Cómo se hace en la trama familiar, en la vida cotidiana, tus hijos, tu mujer, tu mamá, tus vecinos? ¿Cómo se hace para remontar después de que te patearon la casa? Después de que... Es humillante, ¿no? Y no es la dictadura. Fue ayer. Y además lo que les robaron de material que les impide trabajar, que no... ¿Cómo saben si lo van a poder reclamar? No, no sé. ¿No hay forma de pedir indemnización por eso? No, no, no hay forma y lo más probable es que eso sea retenido por mucho tiempo. Y respecto al pensamiento anterior, ¿no?, de cómo remontar. Y sí, por un lado, en el momento genera impotencia, pero como contrapartida después también genera bronca. Hoy salimos a marchar en repudio de esto y los compañeros tenían verdadera bronca porque es prejuzgarte como un criminal a una organización que no hace nada más que agrupar a trabajadores y trabajadoras precarizados para poder conseguir un empleo genuino, un trabajo genuino y para poder conseguir ciertos derechos que desde hace más de 20 años se nos vienen del año en este país, ¿no? Sí, eso me parece interesantísimo porque creo que es eso, ¿no? Ya no solamente es la estigmatización, sino es vincular el laburo militante o la red social a la delincuencia. Es casi como como una modificación empírica del código para establecer que quien hoy milita es un delincuente. Es terrible eso, ¿no? Totalmente, totalmente. De hecho, existen, bueno, existen gremios, existen agremiaciones de la burguesía como la EA, ¿no? Pero parece que el sector precarizado y más pobre del país no tiene derecho a agruparse lo que nos están afectando con esto, ¿eh? El derecho a la libre a la libre elección, ¿no? A la libre asociación. El tema de los derechos es algo que no es del gusto de la derecha. Claro, claro. Lo que discuten es el poder de hacer las cosas y están mostrando que ellos pueden hacer un ataque sincronizado en distintos frentes y nosotros no podemos evitar que lo hagan ni cobrárnosla de alguna forma. No sé cómo decir. Sí, sí, sí. De volvérsela. La verdad que no sé, siento que es un momento nuevo que hasta ahora estábamos en el en el libreto de la política argentina post-dictadura sin demasiadas variaciones pero esto que ocurrió en esta semana a mí me parece que nos está mostrando otro panorama. Este digamos no podemos prever cómo van a atacar. no discuten derechos ellos como sabemos abominan de los derechos del curro de los derechos humanos etc. Lo que discuten es poder. No discuten exhiben el propio y muestran la impotencia del otro lado y sobre eso después tiran mierda como para que sea mal mirado el derrotado el perdedor digamos es lucha de clase pura y dura pura y dura pura y dura totalmente y eso incluso es muy peligroso es una actitud fascista porque la la memoria pre-criminalización y estigmatización del otro es una forma de negar la humanidad del otro y ya sabemos y ya tenemos nuestra historia argentina hasta qué punto se puede llegar cuando se niega la humanidad de determinado grupo social a mí esto esto último me pareció brillante Sebastián me parece que es cierto es un problema de negar la humanidad del otro recién nos decía Alderete en el congreso cuando hablamos con toda la diferencia que uno puede tener porque somos por ahí de una línea de la otra pero él decía y esto me parece que es algo que es una identidad común cuando habla alguno de los que venimos de los movimientos sociales en el congreso el macrimon no mira con asco dice y es esto esta negación de la humanidad pero sabes que me pareció re interesante y como un dato de aprendizaje que vos hablaste de la bronca como algo positivo y quería que hables un poquito más de eso de la bronca y la organización de nosotros los pobres la bronca y la organización en realidad para aquellos que tenemos que no tenemos nada que ocultar nos termina reforzando porque nos termina marcando que estamos en el camino correcto que como dice el rejald abra el sancho señal que cabalgamos que estamos en el camino correcto y que lo que están asopellando es nuestra dignidad y eso llama a una bronca a una bronca enorme que se expresa como un odio de clase porque quien nos está en este caso por ejemplo en particular quien nos está mandando todo esto el gobernador Morales es quien maneja la mayor cantidad de planes sociales de Jujuy 82.000 planes maneja sin rendir cuenta de nada de eso y él es el que a la vez estigmatiza los planes entonces verdaderamente es motivo de una bronca legítima de una bronca legítima Sebastián ahí había un compañero que también ayer le allanaron la casa no me acuerdo de que organización era y él decía dije en una radio que Morales manejaba los planes y a las dos horas estaban en mi casa ah el cuervo si 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 el cuervo el compañero de Gonzalo Mauri de nuestra América si si exactamente hay bueno hay un hay un seguimiento por eso yo hablaba al principio del estado compadrito porque hay distintos tipos de presiones desde ponerte una camioneta de policía en la puerta hay distintos tipos de presiones que exceden cualquier eh eh rasgo de institucionalidad y que se ejercen de manera casi cotidiana o esto por ejemplo esto también de colocarte contravenciones frente a colgar un cartel en casa de gobierno eh es un uso arbitrario excesivo del poder y y que les gusta demostrarlo que 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 de esa manera ¿no? si yo siento que eh desde el gobierno nacional que hace tiempo se habla de la intervención del poder judicial de Jujuy este la verdad que esta descripción relatos eh para pedir la intervención del gobierno provincial obviamente no van a dar los números para hacerlo pero aún perdiendo esa votación habría que que hacer el planteo de intervención a Jujuy y es que yo creo que Morales con todo esto expresa algo que desgraciadamente también está pasando ¿no? una derechización de amplios sectores de la sociedad bueno el fenómeno de mi ley es es un ejemplo de eso y Morales lo que quiere es su cuota dentro de de dentro de ese de ese fenómeno entonces para él este este manejo arbitrario es también una forma de presentar sus credenciales de campaña exacto a mí esto último me parece brillante me parece en Sebastián que que de vuelta los pobres volvemos a ser carne en cañón moneda de cambio de unas especulaciones políticas ¿no? bien esto con la claridad que lo estás diciendo están haciendo números electorales y hacen del show mediático y judicial una una herramienta proselitista me parece una claridad tremenda bueno se va una para la nueva teoría política que vamos a escribir he anotado algunos este algunas palabras que vos usaste como estado compadrito pre-criminaliz 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 no podía decirlo me pareció brillante bien observado eso descalificación ya sabemos pero lo dijiste junto con pre-criminaliz bueno y tiene un sentido fuerte pero es más preciso lo que estás diciendo este te agradezco que hablaras con nosotros además porque nos hiciste pensar como que estamos aprendiendo escuchándote al contrario muchas muchas gracias a ustedes por entrevistarme y bueno poder dar a conocer nuestro punto de vista Sebastián tenés nuestros teléfonos y acá a disposición llamanos el aire de la radio está disponible y bueno un abrazo a vos y a tu familia y nos solidarizamos con lo que tuvieron que vivir igualmente muchas gracias un abrazo a vos